Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras En la puteada y ver, el hombre que te amaba No lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana Con toda la plebada, fui pa' la privada Que ya quise envelarme para no pensarte Y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas, pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras A, 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 a Y puse el phone en DND Compré un 24 y su y que hay que hacer Me mandan mensaje muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Con quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Y hasta Skartel Music ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betóni! Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo El que la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Ah, 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 ah. ah, 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 ah-ah, ah, 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 ah Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de nodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Y brinque pa'l otro lado Ya empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la paz te viaja Jalado compa Jalado compa Jalado compa Jalabo En las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Y me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te gustaste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar nada No me queda de otra Sin pagar nada Oh, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te gustaste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar nada No me queda de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar nada No me queda de otra De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos De tus labios me muero por un beso Y de tus ojos ser el dueño Y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira Poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado Junto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Perfecta verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara Y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano Junto al ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas Perfecta verdecito en la cana La brillo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara Y el café Ese par de hojitos de color de miel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!